Solo con pensarlo se acelera el curso Oh yeah Ya, ya me acabo jugando más de lo normal Todo lo incertito más bien lo más Este grito más y como el muro Despacito Quiero respirar como ya, despacito Quiero que llegue a cruzar al oído Quiero que te desvaneceras conmigo Despacito Quiero respirar como ya, 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 despacito Coby-F celui que me encanta Paso, feliz Lo haces a tu boca Si te desvaneceras conmigo Por favor, mi amor, mi y el rey No es una cosa, que suerte e ir Quiero que estás conmigo Lo siento a la unión y ¡Gracias!